¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! Venía la legión que te copará, y nuestro fuerte y vestirá. ¡Legio, legionario! La catena nos unirá, y el Rosario nos reforzará. ¡Legio, legionario! La legión la creó, canta, la María la llevó acá. ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! Venía la legión que te copará, y nuestro fuerte y vestirá. ¡Legio, legionario! La catena nos unirá, y el Rosario la reforzará. ¡Legio, legionario! La legión la creó, canta, la María la llevó acá. ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legio, legionario! ¡Legionario! 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 ¡Legionario!